De Evil lo tira fácil, el Darwin, el oficialito, el jefe de la menor, K-13, el menor en alta junto a J-R, el Oce, The Masterpiece, tú lo sabes, Yo y el premio, dale el jodó, Estela, la negra del flow, Rabia Callejera, Colina City, DJ Castro, el Baby Sound Studio, Rosaura, tú estabas haciendo baila bacana, el Yankee allí en alta, tú sabes, estamos a otro nivel. Ya se mueve colineros, del patio pa'l mundo entero, dividieron con nosotros, entonces se van muy joderos, que se quiten los pendejos, que aquí somos callejeros, tú cantate como guapo y fílmate como pendejos. Ya se mueve colineros, del patio pa'l mundo entero, dividieron con nosotros, entonces se van muy joderos, que se quiten los pendejos, que aquí somos callejeros, tú cantate como guapo y fílmate como pendejos. Nosotros andamos en grupos como si somos piranhas, si tú consumes mi rap, el cerebro se te daña, y aquí no cogemos esta que tú tengas mala maña, yo no soy forense, fallo briga con muertos, de rellevo la ventaja como el cuervo en el desierto, tú no coges beat, tú lo que coges lucha, y pa' comprar un pote no es madera y se cerrucha, tú siempre pasas hambre, tú nunca habito comida, soy el diablo en el infierno y la muerte aquí es la vida. Aquí arrasamos con todo, como el fuerte huracán, salte de este coro porque tú no eres del clan, si tú no coges sereno entonces coge un huachimán, aquí no se coge labia, vamos a zona tenga rabia, nosotros no somos freto y callejeros en nuestra rabia, ja, ja, callejeros en nuestra rabia, palomo. Esto es rabia callejera, pantera, coja la acera, que en el bloque que yo vivo manzana se desespera, ya no me quedan dientes pa' tu mujer darle muela, y si me sigues sofocando la cojo hasta en la nevera, en esta rabia callejera todo el mundazo está fundido, y los que no tienen problema bajan pa' acá, aunque ya tú tengas hijos te partimos tu cabeza, y si como viste y cago eso a ti no te interesa, tan rojo como cereza la maldita cuatro esquinas, luego manda pa' la luna en el cohete de mi prima, a to' lo mío le da grima, y si lo oyen un poquito le da mucha seguidilla, el Darwin. Llegó tu rey, así que suelta la corona, hablan de pelear y tu coro te abandonan, son tú no demagogos, como no pueden conmigo los ojos le cogen golgojo, yankee dale su fetazo que después yo lo recojo, gabito no retroceda, que yo no he visto el primer toro que cogen él yo no pueda, son gallos maníros y si quieren ponerle puela, bambi salga pa' la calle, que llegan los generales y no va a ver quien no cae, tengo la fórmula secreta, hablan de festivo y no se han comprado ni una chancleta, son tú no albarazos, se la dan de cotizar o se comen plata, no zarazos, se pasan con la colina, se les da su peñonazo, sacaron capa el sofón, y por echarle una sopita, le eché media pate de jabón. Soy de la calle, donde todo el mundo es rabioso, donde te quitan la vida, aunque sea el más peligroso, donde por asalto y traco ya no entra a motoconcho, donde niño y cinco años dicen ya yo te la pongo, y el pastor de la iglesia anda con su fuerte al hombre, el otro día se tiran y le quitan lo de profundo, este ritmo y yo lo hago porque me sale del fondo, me identifico en este tema, soy de rabia callejera, nuestra rabia es tan potente que no existe la perrera, se me fueron adelante porque le di la gabela, con un tema que yo haga ya la vaina se empareja, si no quieres escuchar, K13 en tus sueños se revela, palomo que me tira pa' después aguanta carrera, yo aguantaba mucha pela, con bar y con correa, soy el mejor de género, duela la que le duela, y no hay nadie que me quite esta rabia callejera. Entro nuevamente en rabia callejera, que se quite lo que están porque lo hacemos con cualquiera, aquí no queremos palumería, no te pongas con la rabia porque siempre te sentía, si usted se considera guapo, entonces es triste pa' la vida, este menos nadie confía, calle seco, usted no es de la cofradía, esto no tiene el tapas que escribí, usted vende, llámame a mí, pues saque su colis porque se amó el motivo, estamos haciendo lío, estamos haciendo desagato, le quitamos la pistola y la doce al comando, que tú vengas con chilena, o si no con barra y cama, yo te espero con Jesucristo, que lo tengo de igual de espalda. Se activan los polineros, desde aquí pa'l mundo entero, si se pasan los mineros, aquí vamos a un juidero, polinero, 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 rabia callejera. Se activan los polineros, desde aquí pa'l mundo entero, si se pasan los mineros, aquí vamos a un juidero, polinero, 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 rabia callejera. Oye, lo sé que es lo que hay, vine con rabia, trajimos la cotorra en la colina, y no fue de Arabia, el lápiz está celoso, porque en el rap yo me voy a ser famoso, voy a comprar restaurante, y lo voy a poner de mozo, aunque sea morboso, te voy yo con un pozo, va que tú, va que yo soy loco, y no retoso, y cuando empiezo a escribir, compay yo no reposo. Esta es rabia callejera, lo hacemos con cualquiera, no andamos en la acera, en los ojos, te voy a echar cerebelas, te voy a atacar velas, te voy a jalar con impulso, como quieras que lo hagas, en el rap te ganó el pulso. Esta es una rabia callejera, ahí viene aparte a cualquiera, porque el primi con su tola, no respeta ni a esa abuela, mucho menos un palomito, que he frustrado con mi letra, cuando le tiro en un verso, sale y dice que es por demás, porque todo lo que hago, a todos los coros le molesta, cuando como, duermo y cago, me critican en la iglesia, y para que estén claro de mi, le voy a dar por su cabeza, y le voy a comprar un librito, para que ponga en fila letra, preparado a la atención, del chivado callejero, que se cree que porque canta, va a llegar a ser rapero, arrastrándose al dinero, sirve a pensar que Dios es bueno, así que échese para un lado, que traje la gasolina, y si se pasa todo conmigo, voy a prender las cuatro esquinas, voy a prender las cuatro esquinas, entrando el jodón, dejando todo encendido, en rabia callejera, estoy loco por el nulillo, en el viento de mi madre, ya ramé, tiene fundido, yo soy colinero, y no hablo escondido, entre el jodón mi hermana, en esto es más ratatá, y en la rabia callejera, te vengo yo a ti a matar, a las cuatro esquinas, sos sola, tenemos un par, cuando subimos a la tarima, mi hermano, no es quien nos para, tengo rabia callejera, que me corre por las venas, anda, manda tu cubeta, que te vuelta con mi cera, pa' que sepas que lo huepa, yo soy la negra con letra, que te envuelve suavemente, y luego te deja con lepra, para verte agonizando, lentamente sin cabeza, cacareando como pollo, con los ojos de tristado, neo no te sientas mal, si me escuchas en la emisora, en canal de televisión, o también en tu vitrola, porque la colina suena, y las primillas van en llora, las primillas van en llora, y aquí van los colineros, desde aquí pa'l mundo entero, si se pasan los mineros, aquí vamos a un juidero colinero, 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 rabia callejera, se activan los polineros, desde aquí pa'l mundo entero, si se pasan los mineros, aquí vamos a un juidero colinero, polinero, polinero, rabia callejera.